El Partido Popular proponía gratuidad para los menores de 8 años empadronados en Fuenlabrada, parados de larga duración o familias con los miembros en paro, además de estudiar un abono mensual de transporte interurbano en Fuenlabrada, entre otras cosas. López ha criticado que no se aprobará la moción y aun cuando se aceptó que se reclamara al consorcio estas rebajas, dice estar preocupado por lo que parece un cordón sanitario del PSOE Izquierda Unida hacia el PP. Admitimos dentro del debate plenario el hecho de que se contemplaran las rentas, nos parecía oportuno y dijimos que sí, como también dijimos que nos parecía oportuno el hecho de que reclamarle al consorcio que esto fuera así para la MT de Fuenlabrada y lo que nos preocupa mucho, mucho, es ese cordón sanitario que el Partido Socialista, en connivencia probablemente con Izquierda Unida también, está haciendo contra el Partido Popular. El secretario de Organización del PSOE, Isidoro Ortega, ha criticado que haya necesidades de transporte como una línea de autobús al tanatorio o la reivindicación de que la línea que va a Madrid llegue a la plaza elíptica a las que nunca se ha sumado el PP. Considera que esta moción demostraba cierta malicia. Es que la ley deja perfectamente claro de quién son las obligaciones y las obligaciones tarifarias no las tiene nada más que el Consorcio Regional de Transportes, pero reivindicarle al Ayuntamiento de Fuenlabrada que la MT modifique su sistema tarifario es desconocimiento y cierta malicia, permítanme. Los autobuses que actualmente van a Madrid llegan hasta Plaza Elíptica, por lo que desde hace tiempo el Ayuntamiento Fuenlabreño viene pidiendo que se amplíe el recorrido y se llegue hasta Aluche.